Vamos con esta evaluación que se realiza a propósito de esta convocatoria al paro cívico. Creo que en esas cuatro regiones podemos decir que el paro ha sido un fracaso y invitamos a la reflexión, desde luego al mantenimiento de su posición política, pero sus acciones no deberían perjudicar a la gente trabajadora del país. Como decimos, el hecho de poner un carro, un contenedor de basura, un poco de tierra y un maniquí, es incluso una burla para ellos mismos. Pando, Beni, Chiquisaca, Santa Cruz y Potosí no participaron del paro cívico de este 21 de agosto en defensa del voto del 21-F. Entre tanto, en La Paza confirmaron la disposición con al menos 25 puntos de bloqueo en la ciudad, aunque según la oposición, la medida convocada por el Consejo Nacional en defensa de la democracia perdió fuerza y debió suspenderse. Obviamente está disminuido el paro por lo que ha pasado en Santa Cruz. Y es obviamente entendible aquello. Y es más, yo creo que todos los comités cívicos del país deberían haber levantado sus medidas y hacer acciones conjuntas para ayudar al pueblo de Santa Cruz. Es lo que todos debemos volcarnos ahora. Hemos tenido algunos problemas en la mañana, muy temprano, pero ya hay varios otros puntos de bloqueo que se han instalado en el centro de la ciudad. En la consulta ciudadana del 21 de febrero de 2016 se rechazó la repostulación del presidente Evo Morales, aunque un año y medio después fue aprobada por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de una sentencia. Bueno, definitivamente el paro cívico del día de hoy es un fracaso. Además, el paro cívico que convoca el CONADE y ciertos comités cívicos coinciden con el 21 de agosto, una fecha trágica para el país, donde se dio un golpe de Estado en el año 1971. Y creo que triunfará la democracia, triunfará el pueblo. Y el resultado del día de hoy será justamente donde el pueblo boliviano esté trabajando, donde el pueblo boliviano quiere democracia y quiere justamente ir a las elecciones del 20 de octubre. Gracias.